Que hoy luce completamente árido, en el pasado fue el santuario de las Vizcachas. Aquí se inició el plan Lima Verde, que tiene como meta sembrar un millón de árboles. Con sus propias manos, el alcalde Rafael López Saliaga, alcalde de Lima, acaba de plantar este árbol en el proceso de forestación de las lomas de la Vizcacha, aquí en el distrito de Villa María del Triunfo. Esto tiene que quedar, y crecer, y crecer, y dar sombra. Y dar sombra, claro, poner verde todo, pero regresar a la Vizcacha, que la Vizcacha vea su hábitat natural, justamente con la sombra, con el agua, y también con la tuna. El plan Lima Verde cuenta con la participación del voluntariado juvenil de diversas universidades, municipalidades distritales, y otras entidades que trabajan en favor de la conservación del medio ambiente. Hay un montón de voluntarios de diferentes universidades. El plan nuestro es llegar a 100.200.000 voluntarios. Aquí estamos arrancando. Tenemos ese plan de ver todo verde, porque no solamente el tema ecológico, también es la autoestima, ¿no? O sea, ver verde tu barrio, tu zona, tu cerro, eso te eleva la autoestima. Y trae turismo también. En este lugar se sembrarán diversas especies de árboles, como el molle costeño, el molle serrano, papelillo, palo verde, casuarinas y jacarandá, que tienen la capacidad de adaptarse a las condiciones de este tipo de suelos. Muchas veces nosotros hemos sembrado, pero de los cuales se han secado por falta de agua. Como ve acá, a veces hay poca agua, incluso para la misma gente, a veces para la planta misma, a veces ya no alcanza. Señor alcalde, todas mis autoridades, regidores, todos los que están acá, son bienvenidos a Santuario de la Vizcacha. ¿Por qué? Porque queremos trabajar juntos con ellos. Un arduo trabajo que recién empieza para rescatar este lugar, que era el hábitat natural de la Vizcacha. Esta zona debe ponerse verde, en los meses de junio, julio, agosto, debe estar verde. Y que la Vizcacha, que es realmente un patrimonio, por eso se llama Santuario de la Vizcacha, debe regresar. Estas fueron las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante la presentación de este programa de arborización aquí, en las lomas del distrito de Villa María del Triunfo. Y atención, que no solo la reforestación será en las laderas de los cerros y lomas, también habrá intervenciones en las vermas centrales de las vías metropolitanas y locales, así como espacios públicos recreativos.